Me estoy preparando, estoy acá esperando todavía. ¿Hace cuánto que estás? Hace como dos horas. ¿Cómo es tu nombre? Lautaro. ¿Qué te gustaría ser? ¿En el casting? No sé, lo que me propongan. ¿Te gustaría actuar en alguna producción audiovisual? Sí, sí, me gustaría. Ya actué en un par, pero bueno, me vengo a proponer acá también. ¿Te gustaría ser actor en un futuro? Sí, sí. ¿A dónde apuntás, por ejemplo? ¿Cuál es tu sueño? No sé, si algún día puedo trabajar en el cine, me encantaría. Vine para poder actuar. ¿Te gusta actuar? Sí, mucho. ¿Has actuado en alguna otra oportunidad? No, pero he actuado en algunos actitos en la escuela. ¿Y te gusta desde chiquitito? Sí, me gusta. ¿Cuántos años tenés, Juan? Ocho. ¿Cuál es tu sueño? ¿Te gustaría ser algún actor profesional? Sí. ¿Te gustó la propuesta de venir a hacer el casting? Sí. ¿Te gustaría actuar en alguna producción audiovisual, en algún papel especial? No, a mí me gusta lo que es el mundo del teatro, así que estoy acá para probar suerte. ¿Es la primera vez que te vas a presentar en un casting o ya has participado? No, es la primera vez. ¿En la escuela actuaste quizás? Sí, hice una obra en la escuela y también yo voy a clases de teatro y en el teatro de mi ciudad hice una obra. ¿Cuántos años tenés? Doce. ¿Y con doce años cuál es tu sueño cuando estés grande? Ser actriz de doblaje. Te dijeron, tenemos un casting en el Mercado Progreso, no lo dudaste, ¿quisiste venir? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tu mamá qué te dijo? Dijo, porque ella lo vio en el celular, entonces me dijo, chicas, hay una obra y yo dije, ay, a ver. Y me lo mostró, entonces yo lo vi, quise venir. ¿Cuántos años tenés? Nueve. ¿Y desde chiquitita, chiquitita te gusta actuar? Sí, algo así. ¿Sí? Actuar, cantar, bailar, ¿qué otras cosas? Yo bailo. ¿Sí? Sí. ¿Qué bailás? Baile. ¿Vas a baile? Sí, antes fui cinco años a danza, pero ahora voy a baile. Felicitaciones. Gracias. A ver, acá el pequeño, ¿cómo te llamás? Guillermo. ¿Cuántos años tenés, Guillermo? Once. Contame, ¿venís a probar suerte? ¿Tenés muchas expectativas? A probar suerte, porque como me lo dieron hace poquito la información, yo me dije, bueno, vamos a probar, a ver si sale algo. ¿Con quién viniste? Con mi mamá. ¿Qué dijo mamá? ¿Vamos a venir, vamos a probar suerte? Yo estaba tranquilo jugando, ¿no? Y dice, Guille, vení, veo la foto, hice un casting, leemos todos los papeles que había, y dijimos, dale, vamos a probar, a ver si sale suerte de algo, a ver si sale algo. Ah, bueno, estás con todas las pilas, mucha energía. Sí. ¿Sí? Sí. ¿De grande esto es lo que querés hacer? ¿Te gusta el teatro, te gusta actuar? El teatro más o menos, no es que sea mi sueño en general, pero me gustaría más o menos. ¿Y cuál es tu sueño? ¿Nos podés contar? Por ahora soy saxofonista y quiero llegar más adelante con esa profesión. Ah, estás ya en la rama de la música. Sí, ya voy dos años en saxofón ya.